Qué bueno, Ramón Flores y José Álvaro, el presidente comunitario. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Firme, firme, firme en la fe, con más fe ahora y el chiasmo, porque no podemos perder la fe y la esperanza de ese cambio que el pueblo quiere. Yo quiero aprovechar el programa. Nos preocupa sobremanera porque hay padres que se me están acercando, ayer vinieron nuevamente por la situación de la Escuela Gésemaní aquí en Vista del Valle, la que está en Pradera de Gésemaní. Y a propósito, gracias a una propuesta nuestra, se va a llamar, o ya se llama, porque ya lo aprobó en Minerva, Escuela Profesor Lorenzo Burgos, el profesor ya fallecido, ya fue maestro de Radio Pública Santa María, maestro de la Escuela Gregorio Luperón, maestro en la cárcel o penitenciario de Vista del Valle, y se acogió la propuesta y se llama así la escuela. ¿Qué está pasando? Aún las autoridades, después que la ingeniera entregó este centro educativo tan importante, hace más de tres meses, las autoridades del minero u obras públicas no han arreglado las entradas a este centro educativo. Las imágenes están ahí en el WhatsApp y quiero ponerla ahora, porque también nosotros nos opusimos a que se le dé inicio a la docencia en ese centro, porque hay una cañada que cruza en el mismo frente a escasos metros. De hecho, los estudiantes tienen que cruzar por el lado de esa cañada donde lanzan las heces directas de decenas de inodoros. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a estas autoridades que son tan incumplidoras, tan irresponsables, que aún en campaña, señores, no son capaces de escuchar a la comunidad. Todavía hay niños y niñas fuera de las aulas esperando que se abra ese centro educativo. Las otras escuelas están sobrepobladas, súper sobrepobladas, pero ellos se hacen los sordos, los ciegos, los mudos, porque simplemente es arreglar las entradas y echar un plato a esas cañadas. Entonces, no entendemos, de verdad, este gobierno que quiere seguir ahí, pero no le pone el oído a la comunidad. En una obra tan importante como es un centro educativo, que tenemos decenas de niños fuera de las aulas esperando que terminen ese centro educativo. Y ya tiene personal nombrado, cobrando hace más de tres meses, profesores, conserje, todo el personal lo tiene nombrado. Eso es increíble, señores. Así que hacemos el llamado al Miner, que por favor, escucha a la comunidad, que necesitamos ese centro educativo abierto ya, por favor. Muchas gracias a usted. No da inicio por el problema de las calles. Claro, porque ponga las imágenes, por favor, que está en el grupo de WhatsApp, para que ustedes vean cómo están las entradas. No, pero Mariela, Mariela, que nos llame. Atención, Mariela Santos. No, pero vamos a tratar de localizarla, llamarla. Que nos llame, debe estarnos viendo, para que nos dé una explicación sobre esto. Y también, atención al gobernador de la provincia, Duarte, que respondan de esta situación. No puede ser. Mira, yo no sé cuál es la valoración de ustedes, pero yo recuerdo que antes los muchachos iban a la escuela y caminaban a pie cuatro, cinco y seis kilómetros para ir a la escuela. No, no, pero... No, no, pero claro. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Puede impedir esa carretera, esa calle, así como está, que una escuela inicie su función y que niños estén perdiendo clases por esa carretera? O sea, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros hemos ido creando una sociedad que se ha acostumbrado mucho a la bonanza, a que le faciliten todo, y tampoco queremos ningún nivel de sacrificio. Me criticarán, sé que lo van a hacer los que están abogando por eso, y que aprovechan también para criticar a las autoridades. Pero esa calle como está no tiene por qué detener. Lo correcto es que se haga la carretera, la calle, la verja perimetral, que se haga la calzada perimetral de cualquier edificación pública. Pero eso tiene que impedir que muchachos reciban el pan de la enseñanza. No veo. Puede comenzar a dar sus clases y en el camino forzar para que las hagan. Mira, no necesito. A Ramón, a Ramón que nos está viendo, que me escribe por favor ahí. Yo me he acostumbrado a una jodida ñoñería. Que escriba el WhatsApp el nombre de la escuela. La gente antes se sacrificaba, hacía niveles de sacrificio. El nombre de la escuela, Ramón, hacía el WhatsApp. Muchachos que viajaron ocho kilómetros para ir a la escuela, se hicieron, terminaron la primaria y la secundaria así, y después que se hicieron profesionales, valoraron eso como lo mejor de su vida porque les enseñó a vivir. Sí, en ciertos puntos tienes razón, Amado. Por supuesto no suspender la docencia porque está en estas condiciones. Ahora bien, lo que sí tenemos es una realidad de una inversión multimillonaria desde el Estado, que esos fondos no han sido manejados de la forma correcta. Ha habido mucho desvío, ha existido con el 4% mucha gente que se ha favorecido y que se ha beneficiado de esto. Entonces, por eso es que ciudadanos como Ramón, la propia ciudadanía, piensa que por Dios, no es posible que hagan las cosas a media. Si usted hizo un centro educativo, pues termínelo. Así no. Continuamos con... Rafelito, el teléfono, por favor. Se regó la rubia. No, porque son demasiado bandidos. Basilio Duarte dice, buenos días, te vas a dar algo, buenos días. ¿Tenemos una llamadita? Sí, hoy eres retorno ahí del televisor. Buenos días. Buen día. A su lado. Buen día. Queremos también a mi hermano y a mi amigo Ramón que también exijamos al ayuntamiento, porque eso es zona urbana. Ay. Eso no es nada más del Estado Dominicano. El ayuntamiento aquí no ha presentado ni un plan para ayudar a arreglar las calles de aquí. Y eso le toca al ayuntamiento también. La zona urbana le corresponde al ayuntamiento. Aquí en Vista del Valle hay una entrada de un liceo donde también está en malas condiciones y eso al ayuntamiento que le toca. Vamos a ser más serios. Cierto, según la ley. Vamos a dejar la campaña. Según la ley le corresponde. Con los recursos que le llega al ayuntamiento a todo. Eso es prácticamente imposible. Realmente, como dice Fulvio, según la ley debe ser el ayuntamiento, pero no se cumple con la ley de lo que se le debe hacer a los ayuntamientos y por tanto no reciben los recursos necesarios. Pero, por lo menos lo ha firmado. El acondicionamiento sí puede hacer. Cuatro o cinco camiones de material y pásale un rodillo. ¿En cuánto sale eso? Atención, mi amigo Tito Lajara o Stanley Lajara que me están viendo. O Lajara salen. Escríbanme en privado para ver en cuánto sale arreglar eso y ver a quién se lo quitamos, ya que las autoridades aquí no están respondiendo. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Atención, Tito Lajara. Buenos días, amado José Rosa. Buen día, buen día. Buenos días a todos. Carolina, Ramón tiene razón, pero en parte. Yo estoy con lo que dice mi profesor, amado José Rosa, querido profesor. Es que tenemos que hacer sacrificio de ambas partes. Ahora, ahora bien, sobre la llamada que hizo el señor culpando al ayuntamiento, no, es que cuando hicieron el centro educativo, debieron, el ingeniero debió de acondicionar la entrada al centro educativo. Claro. Eso me parece correcto. Eso es así. Ahora, de que ahí en adelante los estudiantes o los padres no quieran mandarlos por eso, por eso, bueno, creo que sería una inicia de parte de la comunidad. Y me perdona Ramón Flores, que es un vocero número uno de Visevalle, pero debemos de poner una parte de todo. Debemos de mandar a los niños a la escuela. Y los profesores de ese plantel, eran de otros planteles, ahí está de Joaquín Cruz y todos los maestros que querían ir para allá. No es que están nombrados y cobrando sin trabajar, no, no, no. Porque yo, mi esposa es maestra y fue la que iban a mandarla para allá y ella trabaja en Joaquín Cruz. Es decir que no están cobrando, no están cobrando por, es decir, tres meses, como dice Ramón, perdóname Ramón, no. Ellos están dando clases en otro centro y los iban a trasladar a ese centro. Ok. Porque también hay que decir la cosa como es. Cómo no. Pase buen día equipo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por tu llamada. Placer de oírte. Muy bien, continuamos con WhatsApp y la gente que nos continúe llamando también. Pedro Mejía de Las Terrenas dice, en relación a la pregunta del día, vamos a leerla para poner a la gente en contexto de que preguntamos hoy. ¿Quiénes consideran usted son los responsables de la suspensión de las elecciones municipales en el dos mil veinte? Dice Pedro Mejía, Abinader y Leonel. Ellos no les interesa el bien del país. No, Abinader no lo meta acá. Solo lleva la contraria en todo, pero Dios mío. Yo meto la mano al fuego por Luis Abinader. Ahora, por el otro que mencionaron, no. De Las Terrenas, Pedro, pero ¿y eso? Por Leonel no. Esther Vargas. Pero por Luis Abinader, sí. Y por serio. Me recuerdo a Roberto Rosario cuando te refieres a Leonel. Sí, Roberto Rosario que tiene un interés muy particular en que la Junta Central quede mal. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo está? Soy fiel oyente de ustedes. Gracias. Gracias. Si tenemos unos pedacitos por donde está el seminario, que ahí trabajaron y dejaron la lomita, ay, mira, tenemos que amparar los motores, todo lo que se queda, ahí divide con el seminario, este barrio. Y eso da pena, mi amor. Yo soy una señora mayor y hasta voy yo a levantar los motores ahí cuando se cambian. Usted no puede mandar las imágenes por el WhatsApp que usted ve en pantalla o poner a su nieta o a su hija que nos las envíe y el sector para hacer la denuncia que tenga pues las imágenes e identificar mejor el lugar. Continuamos con Esther Vargas. Gracias. Usted dice que la Junta es autónoma, dice ella, no lo creo, Esther Vargas. Esther Vargas, dice que. Dice, esta no es elegida por los ciudadanos, es conformada. El presidente respeta esa autonomía y por qué de la misma manera nos respeta nuestros derechos, nuestra economía, nuestra seguridad, las decisiones y reclamos de la mayoría. Caramba, cuántas cosas. Dios mío. Mi país, Esther. El 15, Esther, usted va a tener una oportunidad histórica de ir a votar en contra. Le invito a que lo haga. Carolina Medina. Sí. Este texto me lo envió el profesor Martínez. Mira que lo mande a él. Pero ¿por qué tú lo compartes tú? Deja que lo escriba a él. No, él manda aquí. El profesor Miguel Martínez siempre nos llama. A Miguel Martínez que nos está viendo, que siempre nos pede saludos para él. Sí, sí. Que escriba a él. Sí, pero me quiere saludar. Fue mi profesor de básica. Deja que ella haga su... Dice él, esos que abogan porque se siguieran en los colegios donde el voto era manual, querían jugar con el caos en el sistema político-social de nuestro país. ¿Tenemos allá? Todavía nos quedan unos cuantos... WhatsApp. Bueno, vamos entonces a parar los WhatsApp. Vamos a ver qué nos tiene Robinson Polanco desde el Politécnico Manuel María Castillo. Está en la calle, en vivo. Robinson Polanco. Adelante, Robinson. Buenos días. Vamos a ver si conectamos en lo inmediato con nuestro querido amigo y periodista del Departamento de Prensa, Robinson Polanco. ¿Lo tenemos, Israel? Lo tenemos. No, pues también vamos a seguir con los WhatsApp. Seguimos con los WhatsApp. Vamos a seguir con los WhatsApp en lo que llega, Robinson. Adelante, Carolina. El profesor Jean Paredes, vamos a ver qué nos dice desde Castillo. Buenos días. Aquí transcurrió todo normal, a pesar de las provocaciones de ambas partes. PLD, PRM. Especialmente en los recintos más concurridos. Por Dios, dile que atienda lo que está haciendo. Una vez, el profesor Jean Paredes, el último, dice, una vez se supo de la anulación, pero no llegó la sangre al río. Se aplicó en Castillo, el derecho ajeno es la paz. Seguimos en sintonía, dice el profesor. Muchísimas gracias. Tenemos una llamadita. Quedamos con el 24-03. Vamos a ver, buenos días. Sí, gracias. Es Ramón Flores de nuevo. Ramón. Ya en la escuela, ahora se le puso el nombre del profesor Lorenzo Burgos. Como decía. Y antes. Lorenzo Burgos. Antes tenía el nombre del sector, de la escuela de Gésemaní. Ok. Mire, yo quiero aclarar algo. En primer lugar, usted, el amigo que llamó, sabe muy bien que yo no es porque estoy aspirando que yo velo por Vista de Valle y San Francisco de Macorre. No. Ustedes son testigos que yo siempre he velado desde antes de querer aspirar al regidor por mi comunidad. He sido la voz principal, como reconocía alguien que llamó De Vista al Valle. Eso no está en duda, eso no está en duda, Ramón. Exacto. Entonces, quiero aclararle al amigo Amado que no solamente son las calles. Hay una cañada que el hedor, porque el comedor de esa escuela está como a cinco metros de una cañada, señores. Yo quisiera que ustedes vengan a hacer una investigación para que ustedes vean. Vamos para allá esta tarde, Ramón. Vamos a coordinar para allá esta tarde. ¿Cuántas casas y apartamentos tienen tuberías directas a esa cañada donde al lado, al lado tienen que pasar los niños y está al lado, justo al lado, al frente de la escuela, por ambas entradas? Entonces, la ingeniera lo que dijo fue que ella en el contrato no estaba estipulado arreglar a la centrada, que eso le correspondía a Miner o a Obras Públicas. Entonces, el personal se nombró y estaban todos ahí para comenzar la docencia. Lo que pasa, como decía la oyente o el oyente que llamó, el televidente, al no comenzar la docencia, ellos se distribuyeron en otros centros. Ah, bueno, pues espérese. Pues entonces, ¿no? Ya que están cobrando, porque eso fue lo que usted dijo ahorita. No, no, están cobrando, están nombrados, hermano. Ajá, pero entonces están trabajando en otros centros y están distribuidos. Sí, sí, pero te quería aclarar eso. Ah, bueno. Es que tiene un personal nombrado para esa escuela. Muy bien. No para otra, ¿entiendes? Pero parece, Ramón, que la decisión de hacer ese centro en ese lugar no fuera correcta. Sí. Porque si hay ese nivel de contaminación que tú estás planteando, no era un lugar para hacer una escuela. Exacto. O sea, creo que ahí hubo un error. Bueno. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias por la aclaración. Quien le llamó fue Lorenzo Lara, me parece, ¿verdad? No. Esto es cuando, para responderle a Ramón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, un ciudadano. Ya lo tenemos.